Esto es Sesión Chamamé. ¡Acción! Entre tinto y tinto te conocí, entre tinto y tinto me enamoré, entre tinto y tinto salió este hermoso chamamé. ¡Tambujay! Pero muy buenas noches queridos amigos. Y damos comienzo con nuestro show musical, Loco Isaira y su imagen chamamé. ¡Vamos! Comenzamos a bailar, comenzamos a bailar. Comenzamos a zapater. ¡Cuche! ¡Opa! Los osos sonidos, Ismael Toledo. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Arriba, chamamésero! ¡Ahí va que el viento, ahí va que el viento! ¡Zampateale! ¡Zampateale! ¡Jumbo! ¡Porque esto es Sesión Chamamé! ¡Con Zaira, Zaira, Zaira! ¡Y soy más que en Chamamé, Zaira! ¡Opa! ¡Zampateale, Zampateale, 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 Zampateale! ¡Zampateale, Zampateale! ¡Zampateale, Zampateale, Zampateale! ¡Zampateale, Zampateale! ¡Zampateale, Zampateale, 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 Zampateale! Sabor, sabor, sabor al litoral Con música de corriente, con música de corriente Voy luciendo mi alpargata nueva Especial para zapatear, levantando por madera Y vendole pegan fuerte esa pucay Sonido Ismael Toledo Continuamos encachando Picoteando al ajeno ¿Cómo le gusta el Juan Viquirós? ¿Cómo dice Betón? Y lo hagan el sonidista, claro que sí Ahí va Impresionante, impresionante la bailanda ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Otra vueltita ¡Opla! ¡Uipú! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Eso! ¡Upa, pa! Para todos nuestros seguidores, ahí, presente nomás Seguimos enganchando Y para todas las princesas Sobre todo para las mías ¡Cati y Morena! ¡Princesa de lindos cabellos! Princesa de mirada tierna Princesa de manitos blancas Eres mi princesa ¡Eso! Naciste con una sonrisa ¡Una sonrisa! Y me llenaste de alegría En hasta de ilusión Mi vida Te quiero hija mía ¿Cómo dice? Tu madre te dio la ternura De mi saca Su sonido Ismael Toligo Su sonido Para tu alma Las cosas más buenas De magia tienen tus caricias ¡Tus caricias! Que alivian todas mi tristeza Y tus ojos Para tu alma Mi dulce princesa ¡Uuuh! ¡Sigue, sigue el baile! Mojando camisa Mojando camisa ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uuuh! ¡Eso! Para toda la paisanada ¡Eso! ¡Uy, mucho cariño y respeto! ¡Esto es Zaira, Zaira, Zaira! ¡Eso y más que en Chama Mesera! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Con toda la fuerza! ¡Chama Mesera! ¡Uuuh! ¡Dale, Benito! ¡Dale, Benito! ¡Ahí va veniendo! ¡Oh! ¡Opa! ¡Uy, hey! ¡Uepa! ¡Dale! ¡Pateale! ¡Mojando camisa! ¡Mojando camisa! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ahí va! ¡Para toda la gente de Florencio Varela! ¡Para la gente de Palermo! ¡Y San Miguel! ¡Sí! ¡Ojo, opa! ¡Y San Miguel! ¡Sapañale, zapateale, zapateale! ¡Sapañale, zapateale, zapateale! ¡Sapañale, zapateale! ¡Y los baila, los baila, los baila! ¡Los baila, los baila! ¡Los baila, los baila! ¡Para que los bailes bien tranquilos con la patrona! ¡Los baila, los baila! ¡Para que los bailes! ¡Para que los bailes! ¡Alan, Catillón! ¡Y mi princesa amore! ¡Fu-pa! ¡Fu-pa-pa-pa-pa! ¡Para todas las bufaciones! ¡Presente el maché! ¡Para la gente de Concepción Corriente! ¡Dierra de mi querido viejo! ¡Viva! ¡Para todos los bufaciones! Para toda la gente de Goya ahí presente, estamos saludando Para el Pará y Fran, como dice Para toda la gente linda de Tucumán ¡Uy, sí! Continuamos enganchando nomás De mil amores yo me voy si así lo quieres Desde mañana o desde hoy si lo prefieres Que no me estorbe, ni estorbe, que no me ruegue ni rogar Has sido mi filosofa en mis quereres Ya no me volverás a ver ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer que lo disfrutes A mí me gusta con placer y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se disfrute ¿Cómo dice? Se aleja el sol para dejar brillar la luna ¿Para qué? Luego la luna para que luzca la flor ¿Cómo dice? Si vas a ser feliz, feliz como ninguna De ahora mismo ya me voy de mil amores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna De ahora mismo ya me voy de mil amores Sabañale, papá, papá, papá Opa, papá Opa, papá, papá Sabañale, chavito Sabañale, sabañale Sale El sin rival Así me gusta, así me gusta Sonrisita, sonrisita La sonrisa del tatucito Puse y dice sopa Señores, soy de corriente Y orgulloso todo el cerro De nacer en este suelo Con idioma bañeje Y llevamos como bandera A nuestro bendito chamamés abucay ¡Opa! ¡Fúntilo! ¡Fúntilo! ¡Opa! ¡Tapecito! 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 ¡Upa! ¡Papá! ¡Para toda la gente de Santiago del Estero ahí presenta! ¡Para la gente de Departamento Salabina! ¡Para el corcho! ¡Para el corcho! ¡Mierro anuario! ¡Epa! ¡Tapecito por la ruta! ¡En el 772! ¡Llevando la barra brava! ¡Del caucho! ¡Tarrago rosa! ¡Puque! ¡Cuidado de la planta! ¡Cuidado de la planta! ¡Venga relleno! Continuamos enganchando Bailale, bailale, bailale Sonido Ismael Espectacular, sonido Impresionante, impresionante Saludamos, saludamos A la petiza más hermosa del planeta Mi viejita querida Sara Rita Rodríguez De los Pagos de Santiago del Esteo Queremos también homenajear a Hugo Tula Que nos está guiando una estrellita Un saludo cordial de parte de Zaira Y su imagen Chama Mesera ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Arriba! ¡Santiagueño de Leiro! ¡Ajá! ¡Bien! Temita especial para Hugo Tula ¡Bien! ¡Bien! Voy a mandar saludos a la patrona Si no esta noche no entro Para Alicia Martínez Ay amor Un saludo para toda mi familia Para mi amigo el NASA Vamos Cristian Espectacular la cámara del amigo Cristian Como vieja, como vieja Para el sodero de Berazategui Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video